Nos encontramos en Raitamar, Almería. Estamos a domingo y fijaos, estamos ahora mismo en el malecón, al lado del hotel en Barceló. Viento no hace, 17 grados, 15-17 grados, y la parte esta, además de haber una mini playa, hay muchos senderitos para poder caminar por ahí, que es maravilloso que hace. Por ahí anda la familia. Aquí Iker y yo nos despedimos. Adiós.